Novena a Nuestra Señora de Guadalupe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su debido tiempo y ofrezco lo que hiciera en satisfacción de mis pecados. Confío en Tu bondad y misericordia infinita que me perdonarás y me darás la gracia para no pecar más. Así lo espero por intercesión de mi Madre, Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, Amén. Oración para todos los días Santa María de Guadalupe, Rosa Mística, intercede por la Iglesia, protege al Soberano Pontífice y a todos los que te invocan en sus necesidades. Así como apareciste en el Tepeyac y nos dijiste, Soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios. Alcánzanos de Tu divino Hijo la conservación de la fe. Tú eres nuestra dulce esperanza en las amarguras de esta vida. Danos un amor ardiente y la gracia de la perseverancia final. Amén. Oración de San Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, Tú que desde este lugar manifiestas Tu clemencia y compasión, a todos los que solicitan Tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos, y preséntala ante Tu Hijo Jesús, nuestro único Redentor. Madre de Misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a Ti que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos, lo ponemos bajo Tu cuidado. Señora y Madre nuestra, queremos ser totalmente Tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en Su Iglesia. No nos sueltes de Tu amorosa mano, Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas. Te pedimos por todos los obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa miez, e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios, y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe, y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y respetar la vida que comienza, con el mismo amor con el que concebiste en Tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas, y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús, y si caemos, ayúdanos a levantarnos y a volver a Él, mediante la confesión de nuestras culpas y pecados, en el sacramento de la penitencia, que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos, que son las huellas de Tu Hijo que nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres del mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que viene de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y el Espíritu Santo viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén. Oración del Sexto Día Oh Santísima Virgen de Guadalupe, Qué bien dice Tu soberanía ese tapete que la luna forma a Tus sagradas plantas. Hoy hazte con invicta firmeza contra las vanidades del mundo, y quedando superior a todo lo creado, aleja de mí la más ligera imperfección. Antes de Tu primer instante estuviste llena de gracia. Miserable de mí, Señora, que no sabiendo mantenerme en los propósitos que hago, no tengo estabilidad en la virtud, y sólo soy constante en mis vicios y costumbres. Duélete de mí, Madre amorosa y tierna, ya que soy como la luna en mi constancia. Sea como la luna que está a Tus pies, esto firme siempre en Tu devoción y amor, para no padecer los menguantes de la culpa. Haz que yo esté siempre a Tus plantas por amor y devoción, y ya no temeré los menguantes del pecado, sino que procuraré darme de lleno a mis obligaciones, detestando de corazón todo lo que ofende a mi Dios. Amén. Oh, Madre mía, te presento mi petición. Auxíliame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de Tu vientre, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendito es el fruto de Tu vientre, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Recuerda, oh dulce Virgen de Guadalupe, que en Tus apariciones en el Cerro del Tepeyac, prometiste mostrar piedad y compasión a todos aquellos que, amándote y confiando en Ti, buscan Tu ayuda y protección. María, Madre de Jesús, escucha la oración de Tu iglesia hispana, un pueblo necesitado y sediento de la misericordia de Dios. Así como trajiste la fe por primera vez a estas tierras y te has quedado con nosotros a través de Tu admirable imagen, permanece con nosotros hasta la alegría de la redención y permítenos obtener las gracias que necesitamos. Amén. Antes de continuar, le invitamos a suscribirse a nuestro canal. Es muy sencillo, siga estos pasos. Haga clic en la campanita y seleccione la que dice Todas. De esta manera podrá ver más videos como este. Hoy, quiero invitarlos a unirse a una nueva iniciativa que hemos lanzado para fortalecer aún más nuestra comunidad. Las Membresías del Canal. Hemos creado tres niveles de Membresía que no solo nos ayudarán a seguir produciendo contenido de calidad, sino que también les brindarán beneficios exclusivos para ustedes.